La candidata de Ciudadanos, Ángela Rodríguez, ha destacado la apuesta de Ciudadanos para revalorizar el campo de Gibraltar, una comarca llena de oportunidades y que será la punta de lanza del cambio en la provincia. La candidata también ha puesto sobre la mesa falta de altura política del Gobierno Central respecto al Brexit y ha criticado duramente que cuando Pedro Sánchez tenía que defender los intereses de España respecto a Gibraltar y de todos los linenses, estaba a 7.000 kilómetros reunido con líderes de la dictadura cubana. Sobre este asunto, Ciudadanos explica que la soberanía debe ser un objetivo irrenunciable a medio plazo y el Brexit era una excelente oportunidad para conseguirla y poder ofrecer a los gibraltareños seguir siendo ciudadanos europeos tras la salida del Reino Unido de la Unión. Por su parte, el candidato Juan de Dios Sánchez ha señalado la dejadez de las administraciones en materia de infraestructuras, como el enlace ferroviario Algeciras-Bobadilla, un enlace básico para que la comarca y la provincia puedan seguir creciendo y generando riqueza.